Saludos indestructible, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es qué composición corporal tiene que tener tu cuerpo para intentar evitar lesionarse la menor cantidad de veces posibles. Y es que muchas veces el sobrepeso es un lastre para poder nosotros recuperarnos o es más bien un aliado de las lesiones. Siempre que tenga un cliente lo primero que intento conseguir con él es que baje de peso lo máximo posible, pero no que baje de peso de cualquier forma, sino que aumente lo máximo posible su densidad muscular y que disminuya lo mayor posible todo el peso que tenga de tejido graso. El tejido graso no te está ayudando a recuperarte de tu lesión porque realmente es un lastre del que estás tirando. No te va a aumentar tu gasto metabólico, no vas a conseguir que sea más eficiente todos tus movimientos mecánicos, con lo cual es algo de lo que tienes que deshacerte ya. Esto no es cuestión de estética, es cuestión de que te encuentres bien, de que tengas salud, de disminuir las probabilidades de que aparezca una lesión nueva en tu organismo y que en caso de aparecer sea muchísimo más rápida tu recuperación. En mi canal podrás encontrar los 14 pasos que te van a ayudar a perder peso y con los 14 secretos que te van a ayudar a que ese peso nunca vuelva. Pero no vamos a hablar solamente de la obesidad, sino que las personas que también están excesivamente delgadas y su densidad muscular es muy bajita, van a aumentar también sus probabilidades de lesionarse, con lo cual si eres excesivamente delgado también tienes que desarrollar tu fuerza para que aumente tu masa muscular y te proteja y nunca más vuelvas a lesionarte. Así que si no te has suscrito, suscríbete a este canal y no te pierdas ninguno de los consejos que tengo aquí para ti para ayudarte a que no vuelvas nunca más a lesionarte. Joder, que bien huele a croquetas.